Mujer 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 por la madrugada, porque yo soy un bandolero, porque las mujeres no me dejan llegar, porque yo soy un bandolero, mi madre dice que no estoy en na ni na, porque yo soy un bandolero, y con las manos para arriba si tu te sientes bandolero, porque yo soy un bandolero. Mi madre me dice bandolero, porque soy un mujeriego, porque me voy de parranda, el tiempo pasa y yo no llego. Mi madre me dice bandolero, porque soy un mujeriego, porque me voy de parranda, el tiempo pasa y yo no llego. Si tu eres niña bonita, eres mujer de la casa, que rayos tu haces en la calle, buscando macho, buscando salsa, busca el sendero que te conviene, busca el caminito verdadero, y no te metas donde haya fiera, nunca te metas con bandolero. Mi madre me dice bandolero, porque soy un mujeriego, porque me voy de parranda, el tiempo pasa y yo no llego. Mi madre me dice bandolero, porque soy un mujeriego, porque me voy de parranda, el tiempo pasa y yo no llego. Ven pa tu cutu por la madrugada, porque yo soy un bandolero, porque las mujeres no me dejan llegar, porque yo soy un bandolero. Mi madre dice que no estoy en nada, porque yo soy un bandolero. Y con la mano pa arriba si tu te sientes bandolero, porque yo soy un bandolero.